Ese señor que hoy cortó todo... Vamos a dejar pasar a esta gente y veremos, nos vamos a juntar acá a la regional. La medida de fuerza va a seguir. Vamos acá con la policía para tomar una determinación porque vemos que acaban de cruzarle varias motos a los camiones. No, vamos a liberar, vamos a liberar. Acá está la situación, fíjense, están debatiendo en este momento la policía con los camioneros. Cristian, este señor... Acá hay un camión con contenedor, sí. Este señor, que hoy fue el protagonista de los minutos con Bernie, se comprometieron a que iba a una reunión, no sé si a las 5 de la tarde. Preguntales si fueron a una reunión al Ministerio y qué resolvieron. ¿Qué pasó ahí? Porque estamos ante... ¿Hubo una reunión al Ministerio de Transporte? ¿Hay algún tipo de solución? No, todavía no, no tenemos información. Está el secretario de la regional y el dirigente del SUTAP allá, en el Ministerio de Transporte. No lo veíamos recién que querían avanzar con los camiones y llegó la policía, ¿qué van a hacer? Vamos a empezar a liberar, vamos a empezar a liberar. Esta gente está a las 6 de la mañana, vamos a empezar a liberar. Claro, el problema que está dando Paulo es que la mayoría de estos camioneros, en realidad no están participando del corte, sino que están varados desde las 6 de la mañana. Quieren acceder a la zona portuaria, no lo pueden hacer, están prácticamente sin dormir, hace más de 12 horas que están aquí. Sí, bueno, lo lamentamos en el alma. La gente hoy tampoco pudo trabajar y fue un escándalo y quiere volver a la casa. Si están sin dormir, que duerman y que traten de solucionar los problemas sin molestar al resto de la gente. Porque hoy mucha gente también se quedó arriba de la autopista a 4 horas y no es la forma de manejarnos. Esto es una falta de respeto total desde hoy que no terminó. Y otra vez ahora, con la posibilidad de cortar, ¿qué, la otra mano? Es que, claro, es que la situación que hace ahora es que hay, están los camioneros que responden al gremio y los camioneros que quieren trabajar, que quieren llegar y poder cargar ese problema. Es decir, hay una división interna de los que quieren llegar al puerto con sus camiones, cargar, y lo del sector gremial que dice, no, esto no se solucionó, y de alguna manera están presionados, están siendo, no digo amenazados, pero sí, digamos, se les complica. Y ahora lo que han logrado es liberar para que puedan ingresar, Paulo. Tenemos que partir de una base clara y estamos todos comunicándonos con el Ministerio para ver qué fue lo que pasó. La gente esta no puede adueñarse de una situación desde hoy a las 6 de la mañana, porque tampoco están sindicalizados, pareciera que son del puerto de Doxud, que tienen algún otro tipo de problema, se amparan con lo del gasol, que es otro escándalo, pero hay que ser claros, porque si no vamos a estar con este zainete hoy, mañana, pasado, y lo de Bernie duró un ratito, entonces. Paulo, Paulo, mira, acá le han colocado una moto de la policía de la ciudad, que ahora la están corriendo, la van a correr porque no dejaba avanzar a este camión, que quería subir para volver a cortar, pero se va a correr, se corre la moto, y avanza. Recordemos que están desde las 6 de la mañana, no querían dejarlo subir a este camionero porque la intención que tenían era volver a cortar, pero ahora lo liberan y se retiran. La policía libera el paso y los camiones comienzan a retirarse. A ver, están retirando también, fíjense ustedes, los camiones comienzan a avanzar, habían amenazado con volver a cortar, y ahora, un principio de negociación con la policía, están analizando que no van a volver a bloquear la autopista. ¿Esa es la última entrada, digamos, antes de subir al peaje, donde estás vos? Es el kilómetro 8.5, lo que es a la altura de la avenida de Benedetti. Estamos muy cerca de lo que es el peaje de Dock Sud.